¡Suscríbete! ¿Que se llama? Un saludo para todos ¿Que se pone bien? Que mamá nos vaya bendiciendo a todos Salud salud, salud Adiós a todos Vengan a aquí, vengan a cenar Vengan a cenar Y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre. Y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre. Y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre. Y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre, y que se haga una costumbre. Que no te apague la lumbre, no contaba con la sucia. Le agregamos cebolla y morrón, que son las bebidas más duras, o más, las principales que se da un toquecito a la escada, cebolla y morrón verde. Ya queda su estilo, que es la escada regia, que no se apague la lumbre. Y que se haga una costumbre sin también llorar. ¿Cuál tomate? ¿Qué es el? El tomate es la verdura más suave, después lo suave, después que el morrón y que la cebolla. No contaba con la sucia. Primo, que no se apague la lumbre. Primo, que no se apague la lumbre. Primo, que no se apague la lumbre. Y que se haga una costumbre sin sufrir, sin sufrir y también llorar. ¿Por qué? Primo, que no se apague la lumbre. 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 Y que se haga una costumbre. Y que se haga una costumbre. Primo sufrir, sufrir y también llorar. ¡Lloraaaar! ¿Lloraar los favoritos? Para la lluvia ¡Ajá! 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 ¡Jágen! ¡Gracias! ¿No te vas a la mitad de todo este año? ¡No! ¡No te vas a hacer la mitad de todo! ¡No! ¡No te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡Ya te vas a hacer! Ahí que va, hay que ponerte, alza, alza. ¿Poré? 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 Y se juega con el cerveza. Y se juega con ese lejos, ok. Ok, ahí está la cerveza, ok. Otra vez porque está con el cerveza. no 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 se ve a la fin de grupo ahí se ve a tomar rectificar sal ah ok ok porque no lo echamos al principio no lo echamos al ok muy bien respeto no lo echamos al principio no lo echamos al principio no lo echamos al no lo echamos al no lo echamos al principio 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 es que no esta ya he escrito escrito Monterrey escrito Reggio Primo, con leña de gualagüice, primo ¿Eh? Con leña de gualagüice Como yo, primo ¿Eh, primo? ¿Cómo se hace el número? ¿Cómo se hace el número, primo? ¿Que no se paga el número? No se paga el número Y que se gana la costumbre Tu briguita me llora Así para que agarre el aroma a leña de mezquite Charcoal, charcoal mezquite Con padre Nos paro No existe Con padre Como padre para que todo se integre, todos los sabores, las carnes, las verduras se integren y estoy ya, para que todo se integre, todos los sabores, la carne, las verduras se integren y estoy en el final. ¿dónde es la leña? ¿dónde es la lámpara? y ah y y y y y y Entonces, el proceso debe ser chido. Es para los que me quedan en la sal. La escada ya hubo algo, pero me quedan en la sal. Está bien, está bien. Está bien. La escada ya hubo algo. Sí. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.